Les quiero compartir este video de la zona de Tepito para los que no conocen aquí en la Ciudad de México. Esta zona es zona de comercio, de hecho los lugares o bueno donde en estos lugares los precios de las cosas está muy 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 económica. Entonces pues bueno también hay algunas personas que bueno se tiene el concepto de Tepito que es una zona muy peligrosa. Y pues ¿qué les puedo decir? Pues honestamente sí, pero pues bueno más adelante les platico más sobre ello. Pero ahorita estuvimos buscando algunas cosas para Francisco. Entonces llegamos allí como a las cinco y media y pues bueno esperábamos ver cosas ¿no? Pero pues ya era bien tarde, uno así como que bien ingenuo de que a las cinco y media todavía vamos a encontrar repleto de cosas. Pero no, entonces pues dije voy a aprovecharles para grabarles como es una tarde caminando por la zona de Tepito. Y aquí ando, y aquí andamos también. Bueno para los que dicen que no vaya solo, ando en compañía, no se preocupen. Y también por favor no me digan que me cuide, bueno yo sé que me tengo que cuidar ¿verdad? Pero pues bueno son lugares que uno va a comprar y pues sí es parte de, es parte de, sí es importante el cuidarse ¿verdad? Pero también algo muy importante es de que a veces nos llenan de tantos miedos al ir a ciertas zonas como les digo. Sin embargo hace tiempo, hace como no sé como ocho años, más de ocho años yo trabajé un tiempo por allá. Igual de la vida galante y todo. Ya saben mi vida que siempre ha sido así. Entonces, pero ahí, ahí, bueno ahí me di cuenta de que a veces como, como seres humanos, humanos, este, a veces catalogamos los lugares. Y es verdad que sí, pues como todo hay, siempre hay peligro en todos lados. Y hay que tener cuidado, precaución. Sin embargo también las personas de aquí son muy cálidas. Ya cuando convives con ellas, de hecho son muy fieles las personas de Tepito. Son de los que protegen a su gente y así. Entonces creo que más que ver esta parte como de, o lo que la mayoría piensa que este Tepito, que sí es importante tener cuidado. Sin embargo también que, que dentro de esta zona también hay gente humana, hay gente, la mayoría, la mayoría son, son muy buenas personas. Como les digo, son muy fieles, muy, muy cariñosas o, o bueno, según lo que yo, yo percibí en, en este, en el tiempo que estuve trabajando en esta zona. Bueno, que más bien no fue trabajo, sino que era más un servicio social. Pero este, pero sí, incluso yo me iba en traje y todo eso y, y pues ahí yo entre, entre los mercados pasaba y así con permiso, ¿no? Y así, yo con, ya saben, mi vida galante de, de siempre. Entonces este, pues bueno. Entonces ahorita están viendo toda la zona como es. Y ya era tarde, perdón por mostrarles ya lo, lo último de la tarde. Pero también estaba padre porque, estuvo padre porque hay menos gente. Entonces pues ya puedes así como que ver más cosas con más tranquilidad. La gente también que vende pues no está tan estresada y así. Entonces pues, pues esta es la zona. Y de hecho fuimos a buscar este, como les digo, ropa de, para Francisco. Y no, no encontramos, encontramos muy poquito. Y también no les he hecho unboxing de esta, de lo que compré. Saben que yo también soy ya el don de la, de la cocina. Entonces también estuve buscando como, como estas cosas me encantaron. De hecho ni las he abierto. Un día de estos les voy a hacer un unboxing de, de, de esto que compré. De los, de los utensilios de cocina. Y a ver cómo los usamos porque ahí nada más los tengo. Pero bueno, y esto fue lo que, lo que encontramos. Estuvo, está muy barato. Imagínense una caja de estas en 50 pesos. Estos, por ejemplo, este del verde. No recuerdo, pero era bien poquito dinero. Y cuando vas a los centros comerciales o así. Pues lo encuentras en, o no, muy, muy, muy caro. Entonces, este, pues no hay comparación. Lo que sí es, pues tienes, miren, por ejemplo, esto en 70 pesos, ¿no? Y hay de 50 y así. Y, 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 y seguimos con el recorrido aquí. En esta zona también hay, 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 hay muchos, muchos chacales y así. Para todo gusto también. Para echarse un taco de ojo y así. Entonces, y, y así es esta zona. De hecho, está enorme, enorme para venir y recorrer. Lo que les sugiero es de que vengan desde temprano para que, pues, pues puedan recorrer, recorrer todo lo que son los mercados y así. Y pues sí, para que también, si, si vienen con precaución, pues que no se vaya noche, ¿va? Este, sino que a su hora bien y, y así. Algo, una recomendación es de que ustedes normales, como les digo, siempre la gente, la gente que, pues, le gusta lo ajeno, pues, siempre está al pendiente de la gente que se extraña, ¿ah? Entonces, ustedes vengan normal. Vamos, no sé si sea una mala recomendación, pero sí hay que quitarnos la idea de, de, de que todos los lugares o porque pasan ciertas cosas ahí, pues es que todos son así. No, siempre va a haber gente buena, gente mala y así en todos los lugares aquí en China. Sí vamos a tener precauciones y todo, pero también, este, veamos también la esencia de la gente, de cómo te trata y así. Sí, entonces, pues, bueno, este es el recorrido y ya en la noche, miren, es así, así queda toda esta zona libre para los que trabajamos de la vida adelante para poder, este, trabajar a gusto. Ya después de comprar las cosas ya me iban a dejar a mi sitio, a mi esquina para, para seguir con mis labores. Este, uno que anda con emprendimiento de día, de noche y así. Sí, entonces, pues, bueno, también les quería mostrar este recorrido de, de cómo es en la noche y, y así, ¿va? Pues espero que les haya gustado este, este video.